hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis autos tie cats y les quiero dar la bienvenida a este mi último vídeo de todo este año 2021 deseándoles para el año que está a punto de empezar el año 2022 unos muy buenos deseos para ustedes todos mis colegas de youtube y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar este autito que me regalaron ahora para la última navidad es un autito de la marca maisto y por fin lo tengo acá en mis manos me lo regalaron unas amigas de mi hermana ahora para navidad y bueno ahora en esta ocasión el vídeo review es para el chevrolet corvette año 1957 versión maisto bueno acá pueden ver hasta utito como yo ya le dije este es un chevrolet corvette de la primera generación de del famoso super deportivo de general motors un corvette c1 año 1957 y bueno como todos sabemos con este con esta generación con la c1 partió precisamente el chevrolet corvette si vamos acá a wikipedia como sabemos este modelo se fabricó entre los años 1953 y 1962 se han hecho 69 mil 115 ejemplares su diseñador fue harley air como sabemos se fabricó en estados unidos en michigan en la ciudad y también se fabricó en missouri en san luis bueno como todos sabemos su planta motriz era la siguiente tenía un motor blue fame de con seis cilindros en línea que era de 3,9 litros y también tenía un b8 small block de de entre 4,3 y 5 a de 4,3 a 5,4 litros lo que equivale lo que lo que equivale lo que equivale a 265 a 327 pulgadas y el de 3,9 litros el ya mencionado blue flame de 6 cilindros en línea era de 235 pulgadas lo lo que como yo ya dije equivale a 3,9 litros tenían como potencia en 350 a 360 hp lo que equivale a 152 a 365 cd lo que equivale a también a 112 a 268 kilowatts como par motor tenía de 223 a 360 libras por pibetor que lo equivalente a 302 a 488 nm o newton metro como quieran decirle utilizaba freno de tambor de 279 milímetros 11,7 milímetros 11,11 11,0 pulgadas sus ruedas serán de 15 de 15 por 6,7 pulgadas lo que equivale a 8 no 38,1 a 38,1 por 17 17 centímetros de 4 pr bueno su transmisión era manual de entre 3 o 4 velocidades automática y la automática de dos marchas de power glide esa es la automática su suspensión era un eje rígido dependiente con muelles helicoidales eje vivo y ballesta aceleraba de 0 a 100 kilómetros por hora en 11 segundos y tenía como velocidad máxima 170 kilómetros por hora y además su sucesor fue el stingray c2 y bueno eso es esa es la historia de él de este primer modelo el corvette y bueno acá pueden verlo podemos ver que el color que predomina en este en este auto es el color calypso bueno podemos ver que podemos ver que los cristales tanto de del parabrisas como de las ventanas laterales y la trasera son polarizadas están simuladas como pueden ver las puertas también está simulado un un vinilo decorativo en color blanco precisamente podemos ver que están simulados también sus retrovisores está simulado también el capó bueno podemos ver que está simulada también pero no está detallada la parrilla la parrilla frontal está simulada también el espacio para la placa patente o placa matrícula como quieran decirle están simulados también los faros pero tampoco están con pintura tampoco están detallados sus llantas son cromadas son en cromado plateado como ustedes pueden apreciar vamos a ver que está simulada también está simulada simulado también el maletero donde también está simulado donde va el logotipo las luces posteriores están simuladas pero no están detalladas también está simulado el parachoque posterior y el espacio posterior de la placa patente o placa matrícula muy muy bonito y también podemos ver que también está simulada simulado el capó muy muy bonito tautito bueno podemos ver que las ruedas del vehículo pueden hacer que se mueva libremente así que libremente pueden girar muy muy bonito y bueno también decirles que este es de la marca maisto que como sabemos pertenece a la juguetera china multinacional y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos del de los modelos corvette bueno a los fanáticos de cualquier auto deportivo y a los fanáticos de cualquier marca de autito diecats también se lo recomiendo 100% y bueno este lo compré precisamente no en realidad este no lo compré como yo ya dije anteriormente me lo regaló me lo regalaron unas me lo regaló unas amigas de mi hermana ahora para navidad y además cuando lo vi cuando lo vi al momento de que me lo de que me lo habían regalado al tiro me quedé con él y me enamoré de él bueno este es de una este es de una línea llamada adventure wheels de maisto bueno y también este mismo modelo ha salido en otras en otras líneas de maisto como por ejemplo fresh metal entre muchos otros y bueno me encantó demasiado este autos y decidí quedármelo cuando me lo regalaron ahora para navidad y bueno y con esto finalmente cierro este video review recuerden por favor cuando vean este video comentar suscribirse a mi canal tf coyote f1 dar su me gusta activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todo mi propio video reviews y con esto bueno con esto doy por terminado mis grabaciones de este año 2021 nos vemos en 2022 y además le deseo a todos ustedes un muy feliz año nuevo 2022 y con esto cierro este video adiós como y fuera chao y y y